En un viaje por carretera, cualquier cosa puede pasar, y normalmente pasa. Pero el año que viene, la cosa se complica, porque un simple viaje se convertirá. ¡Condujas como una abuela! ¡Ah, cósmann bola! ¡En una fiesta sobre ruedas! Alvin y las ardillas, en fiesta sobre ruedas. ¡Cuando no venga fiesta, decís Alvin! ¡Fiesta! ¡Alvin! ¡Fiesta! ¡Alvin! ¡Fiesta! ¡Alvin! Nos has cortado todo el rollo, colega. ¡Vaya! ¡Qué guapiestas! ¡No creenme, just watch! ¡Come on!